¡Qué enfermo! ¿Qué te haces y te hacemos, Rony? ¡Soy que quiero hacer pijamadas con tus primas! ¡Y ellos lo que hicieron! ¡Así que cuídense, soy tu mejor amigo! ¡A la prima me encanta hacer pijamadas! Y ahora que somos amigos, volvemos a hacer pijamadas con tus primas. ¡Se necesitas un psicólogo urgente! ¡Estás loquísimo! ¡No piensas hacer pijamadas contigo de ninguna manera! ¡Eres un enfermo! ¡Tenía maldad! ¡Hiciste un trato! ¡Me ibas a traer a tus primas, Rony! ¡Prima! ¡Y nunca les trajiste! ¡Oh, no! ¡Y como nunca les trajiste, ¡es un infácil de mi vida!